En el baño yo puedo solito, escrito por Malena Ríos con ilustraciones de Mónica Weiss. Temprano a la mañana, con sueño y bostezos, salgo de la cama. Para despertarte de verdad, lávate bien la cara, me dice mi papá. Está fría el agua, no encuentro el jabón, lavarme los dientes me aburre un montón. Cepíllate arriba, cepíllate atrás y otra vez abajo, me hiciste mamá. Bien fresco el aliento, contento me fui y volví corriendo que me hago pipí. Y a bajar la tapa y otra vez las manos, tira la cadena, me sopla mi hermano. Y ahora sí me cambio, solito yo sé, pero los botines, ¿dónde los dejé? Mi mamá me ayuda con el pantalón, porque a mí me cuesta abrocharme el botón. Todos a la mesa, guárdenme un lugar, me encanta la hora de desayunar. Esto no se hace, dice mi papá y me guiña un ojo. ¡Qué ricas que están! Si te gustó este video, recuerda darle like y compartir. Y si quieres seguir viendo más historias tan entretenidas y educativas como esta, suscríbete.